qué onda gente espero que se encuentren todo muy bien sean todos muy pero muy bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este tutorial les voy a enseñar a cómo ganar muy fácil en este nuevo evento que tenemos acá en la pantalla que se llama crucibles algo así no sé cómo se pronuncia pero bueno si te interesa quédate hasta el final del vídeo bueno gente lo primero que hay que hacer es obviamente irnos al torneo nuevo yo recién jugué unas cuantas partidas pero la verdad está repiola de este evento creo que la primera vez que juego y la primera vez que sale obviamente y bueno hagan el saque que ustedes quieran obviamente el que más le convenga yo hago este vamos a ver qué tal va la rompemos y más o menos bueno metimos una una rolladita así que presten atención a lo que voy a hacer si invoco una rollada siempre tengo que seguir con rollada obviamente la que más se emboque así que meto otra rollada sin problemas y vean lo que voy a hacer ahora obviamente tengo que invocar en banda pero como no me queda invocar ni una banda no hay ven que que no hay banda para invocar no está en ninguna posición no se ubicó la blanca entonces qué voy a hacer yo voy a invocar igual así como está así no se preocupen obviamente vamos a perder el turno pero eso no importa vamos a esperar el turno del rival a ver qué es lo que hace obviamente la mesa se supone que tiene que buscar a banda pero eso no importa no prohíben esto y vean el chabón quiere invocar banda y vean lo que hace no sabe jugar entonces dejémosle que siga perdiendo el tiempo ahora que voy a hacer como no me queda otra banda para invocar voy a meter así en la que ustedes quieran en la tronera que ustedes quieran entonces listo y vean que a mí me quedan tres bolas por invocar y a él le quedan siete así que miren miren bueno casi la invoca y ahora como ven acá puedo invocar una banda así que no le voy a dar el turno la invoco muy fácil que por fin se me acomodó para invocar una banda porque nunca estaba entonces qué hago tuki la invoco muy fácil y ahora no tengo más bandas así que vean lo que voy a hacer a ver si me da para invocar acá no no mejor en este lado y la voy a meter sin problema está llevada el turno a él pero eso no importa a mí me queda una rayada y a él le quedan siete lisas todavía o sea tengo mucha oportunidad de ganar dejémosle que que este men siga invocando a banda que va a estar todo el día acá porque obviamente nunca vas a poder invocar banda todo seguido porque no se acomodan sólo vas a invocar alguna y luego no te va a quedar el tiro créeme que es así gente porque hasta los mejores errores acá como ven sólo me queda una ola voy a ver dónde la meto porque está re complicado a ver a ver a ver me quedan las troneras del medio vamos a dar si la puedo meter le voy a dar le voy a dar un buen guachazo toma adentro bacho y como ven bueno me quedó muy justo acá la verdad no sé si un poco de suerte pero bueno esto es el juego así y bueno la vamos a invocar a ver esperemos que la metamos a ver a ver a ver más o menos ahí listo adentro bacho 60 millones para la colección así de fácil gente vieron pero bueno hay que aprovechar la oportunidad que nos da el juego y bueno miren sólo fue unas cuantas partidas y ya entre el top del día así que nada repió la de este 8 muy fácil la verdad muy fácil para subir muchas monedas acá voy a intentar hacer otro saque a ver qué sale si invoco más de una porque no puedo invocar este saque también estaba mortal a ver a ver metimos una dos bueno creo que una lisa y una rayada si ajá no dos lisas así que vean lo que voy a hacer voy a seguir invocando lisas porque ya tenemos dos menos para invocar entonces qué hago meto una lisa sin problemas y ahora voy a buscar a ver si puedo meter alguna con banda porque si no voy a perder el turno a ver a ver a ver qué me queda bueno no me queda en ninguna banda así que esta no creo que la emboque voy a meter esta verde mejor que está un poco incómoda y la voy a meter sin problemas y vean que ya me quedan tres bolas lisas para mocar ya le quedan todas o sea fíjense la ventaja que yo tengo y recién comenzamos la partida y sólo me quedan tres bolas guacho esto es increíble lo fácil que se puede jugar bueno este men aparenta jugar repiola 300 y pico nivel y encima está primero en la liga bueno se ve que juega todo el día yo no tengo tiempo para jugar todo el día pero bueno es lo que hay guacho vamos a ver es un capo con banda este bueno yo también puedo jugar así pero el modo que estamos jugando es mucho más fácil y hay que aprovechar por eso les enseño esto hecho para que ustedes ganen muchas monedas y obviamente el anillo se juega bastante peor a ver a ver cuando va a errar ubica si la metió de guarda bueno acá parece que tampoco me queda banda ninguna banda guacho no me queda para ser nada el tiro tampoco a ver a ver así que capaz que voy a meter no más y si no me queda otra que meterla en este lugar guacho bien suave lo siento amigo master este debe estar diciendo que hace este men bueno tranqui tranqui no se preocupen que no creo que me gane a ver el chabón está metiendo a banda pudiendo meter así nomás pero bueno cada uno con su truco o recapo amigo lo que dice bien ahí guacho alto crack del amigo si está fácil también bien ahí bien ahí guacho y ahora vamos a ver qué hace que está un poco complicado también él a ver a ver no creo que la meta está muy difícil hacer ese tiro combinado muy bueno bien ahí guacho a ver acá también la tengo un poco difícil tenemos dos y dos bolas me voy a arriesgar por la azul esta a ver si la saco de acá o no sé o la meto la marrón está medio jodido pero bueno me voy a jugar por esta marrón cita y voy a ver qué es lo que hace después total yo tengo una bola y él tiene dos a ver si la mete en banda o qué va a hacer esperemos unos segunditos ah bueno esa chico bueno tengo una idea muy piola voy a tratar de sacarla al azul de acá sin tocar las rayadas a ver a ver medio suave nomás tranqui ahí está bien 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 a ver si meten banda o qué va a hacer a ver si meten banda o qué va a hacer no creo que haga banda o si parece que sí bueno no está tan difícil uy se la repuso un crack amigo un crack like por ese tiro del rival bien ahí guacho y a ver acá qué va a hacer está medio complicada también porque la blanca se va a ir muy fuerte muy pero muy fuerte se va a ir y tiene más posibilidad de entrar en el otro bueno acá como ven nos regaló el tiro y podemos hacer una banda de costado en horizontal así que le vamos a hacer que está bastante fácil ahí está muy bien y como ven amigos ya no queda solo por invocar la bola negra está medio complicada pero creo que la vamos a meter vamos a formar un triangulito bien facilito ahí está más o menos y para adentro guacho así que gente no te olvides de intentar este truco que la verdad está muy pero muy fácil yo gané una banda de monedas miren la cantidad que tengo ya quedé en top primero y nada hecho hasta la próxima gente y